¿Cómo están? Quería hacer este video porque en uno de los primeros videos que yo hice, que era países sin visa para colombianos, me dejaron muchísimas preguntas y comentarios y tal, que es algo bueno, sobre qué países se puede ir en Europa, ¿no? Muchas preguntas sobre Europa, Europa, Europa. Entonces quisiera hacer este video un poquito explicando las cosas. Lo que voy a decir es válido para situaciones normales, sin COVID. Ahorita con COVID casi que cada país tiene sus propias reglas y casi que cambia por mes. Y para turismo en general yo lo que siento es que no están dejando entrar, por lo menos en Alemania no están dejando entrar. Y eso puede cambiar el próximo mes, puede que no. Entonces si usted tiene pensado viajar en estos meses, haga la tarea porque seguramente que hay algunas reglas extras. Si usted quiere viajar como turista, ¿no? Si usted vive o trabaja acá, es otra cosa. Entonces, bueno, este es el mapa aquí de Europa, ¿no? O un poquito aquí de África, un poquito aquí de Asia, pero más que todo Europa. Como colombiano usted no necesita visa para el área Schengen. Y eso es una confusión muy común. La Unión Europea y Schengen, de hecho me pasó a mí también, no son lo mismo, ¿ok? Hay países que están en la Unión Europea y no están en Schengen, como en el caso de Irlanda, aquí. Y hay países que no están en la Unión Europea y sí están en Schengen, como Islandia o Noruega o Suiza. ¿Ok? Entonces, si usted va aquí a Wikipedia, como siempre, va a encontrar aquí el artículo del área Schengen, lo puede cambiar aquí a español. Yo dejo estos links aquí abajo. Básicamente lo que les contaba. De 27 estados miembros de la Unión Europea, 22 hacen parte del Schengen. Quiere decir que hay 5 que no están ahí. Ellos son Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumania. Aquí están en el mapa, los pueden ver. Este es Croacia, este es Rumania, este es Bulgaria y Chipre, que es una isla aquí en el Mediterráneo. Bueno, ellos, aunque hacen parte de la Unión Europea, no hacen parte de Schengen. Y es porque realmente entraron hace poquito a la Unión Europea y todavía no han implementado el acuerdo Schengen. Como les decía, Irlanda hace parte de la Unión Europea, pero no hace parte de Schengen desde el principio. Necesita esta visa para Irlanda. Y lo mismo con el Reino Unido. El Reino Unido ya no hace parte de la Unión Europea, pero igual antes que hacía parte también necesitaba visa. Entonces, igual al Reino Unido necesito este visa. Y como les contaba, hay países que no hacen parte de la Unión Europea, pero se hacen parte de Schengen. Islandia, yo mismo estuve en Islandia, solo necesita usted su pasaporte colombiano vigente y listo. Entra ahí como turista Noruega, Suiza y Liechtenstein. Liechtenstein es un país súper pequeñito. Aquí les voy a mostrar entre Suiza y Austria. Aquí está, este pequeñito. Ese pequeñito no hace parte de la Unión Europea, pero usted puede ir con Schengen. ¿Ok? La puede visitar si usted quiere. Y eso es. A estos azules, todos estos puede usted ir. Holanda, Alemania, Polonia, aquí el Báltico, Finlandia. A todos estos puede ir sin problema. Italia, Grecia. Solo con su pasaporte colombiano no necesita ninguna visa. Malta, está aquí en el Mediterráneo, muy interesante también. Pero hay excepciones, siempre hay excepciones y las excepciones es lo divertido. España tiene dos territorios que llaman Ceuta y Melilla. Les voy a mostrar dónde quedan. Por aquí. Este es Marruecos, digamos. Y aquí está Ceuta, es esta puntitita que está aquí separada con esta línea. Es de España. Y lo mismo pasa aquí con Melilla, que es otro pedacito de España en clave o algo así se llama. Para ir ahí, no necesita usted visa. Con su pasaporte colombiano puede. Pero salir de ahí, le van a hacer un control y le van a hacer un control tal vez riguroso. Yo estoy seguro que también para ahí le van a preguntar para qué va y no sé qué. Porque ahí la zona fronteriza es un poquito complicada. Otro es Gibraltar, que es esta puntita. En España, digamos. Pero no es de España, es del Reino Unido. Y también hay control ahí de pasaporte. Y seguramente si usted quiere ir a Gibraltar, le van a pedir una visa o una razón importante por qué quiere ir ahí. Ahora bien, Suiza puede ir usted. Noruega también. Pero Noruega tiene aquí unas islas que se llaman Svalbard. A esas usted no puede ir. No puede ir como colombiano. Tiene que usted pedir un permiso a Noruega para poder ir ahí. Aunque a Noruega como tal puede ir. Cosas curiosas. Dinamarca. Dinamarca hace parte de ambos. De la Unión Europea y de Schengen. Y Dinamarca tiene este territorio que se llama Groenlandia o Greenland. Y también tiene aquí unas islas que se llaman las Islas Faroe. Para ir a las Islas Faroe o a Greenland, usted necesita una autorización del gobierno de Anés en su pasaporte que puede ir ahí como turista. A Dinamarca no hay problema. Pero a esos dos territorios sí tiene que ir. Lo mismo pasa con Holanda. A Holanda usted puede ir a Amsterdam, Rotterdam, todo eso. Pero no puede ir a sus territorios en el Caribe como Aruba, Curacao y Bonaire sin visa. A esos territorios usted necesita visa. ¿Ok? Lo mismo pasa con Francia. Francia tiene muchísimos territorios. No me voy a poner aquí a mencionar los dos. Pero digamos el más cerquita a Colombia sería este, la Guyana Francesa o tal vez alguna isla aquí en el Caribe. Para ir aquí a la Guyana Francesa, aunque estamos en el mismo continente, necesita esta también visa. No es suficiente su pasaporte colombiano. ¿Qué otro hay? Bueno, eso es como tal, digamos, las excepciones más importantes. Hay unos que son micropaíses, por ejemplo, el caso de Mónaco. Ah, aquí están en una lista. Mónaco, San Marino y Vaticano, que son países micro, pequeñitos, por ejemplo, el caso del Vaticano. Que no hacen parte realmente de Schengen. O sea, no han firmado, digamos, el acuerdo. Pero no les queda de otra, porque están rodeados, por ejemplo, en el caso del Vaticano, ahí de Roma. Y no van a poner control de pasaporte ahí. Entonces, en lo práctico usted puede ir. ¿Sí? No hay problema, ir a Mónaco, San Marino o Vaticano con su pasaporte colombiano. Todo bien. Ahora, quiero hablarles un poquito de los tecnicismos de qué realmente es solo con su pasaporte colombiano. No se puede ir. O sea, a Schengen no necesitas visa como colombiano. Necesitas un pasaporte vigente, tres, cuatro meses mínimo. Pero en lo práctico, cuando usted llega al aeropuerto de Madrid o de Barcelona o de Frankfurt, lo más probable es que el señor ahí del control le vaya a preguntar ¿para dónde va? ¿pa qué? ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Eso es lo más probable. Usted puede decir, no, yo soy colombiano, no necesito visa. Pero lo más probable es que le toque justificar. ¿Dónde está su plata para hacer turismo? Entonces, lo mejor es usted llevar una reserva de hotel o un plan, digamos, demostrable que usted va a hacer turismo para que no le pongan problema. Porque así es la realidad de las cosas. Y al final del próximo año, en la segunda parte del 2022, los europeos van a poner un sistema que se llama ETIAS, lo van a poner, que es parecido a lo que tienen otros países como Canadá o Estados Unidos, que es una cosa online donde usted aplica y envía y le envían, digamos, digitalmente una visa, aunque usted no necesite visa, pero digamos como para hacer todo un poquito más seguro para ellos, le van a pedir su pasaporte, le van a pedir un email para enviarle su visa y le van a pedir una tarjeta de crédito para cobrarle lo que sale este ETIAS. Y generalmente le van a preguntar cuál es su plan de viaje, tiene seguro médico de viajero, deme sus contactos válidos en Colombia. Eso al final del 2022 va a empezar a regir. Entonces, si usted quiere viajar, digamos, ahorita no se puede muy fácil, pero cuando se acabe el COVID podría, digamos, hacerlo un poquito más fácil que cuando tenga ETIAS. ETIAS, generalmente ETIAS es muy fácil, mire, es online fácil y son 10 minutos, o sea, cuesta un poquito y dura 3 años, dura 3 años el permiso. Algo importante que también me ha preguntado, usted puede ir, esto que usted le estoy diciendo es solo para hacer turismo, no para quedarse a trabajar, no para vivir ilegalmente, cosa que yo no recomiendo, para hacer turismo. Y usted puede hacer este turismo 90 días, o sea, 3 meses más o menos, en un periodo de 180 días. Por aquí decía, por aquí, por aquí, aquí, 90 días en un periodo de 180 días. Entonces no es que usted puede ir 90 días, se devuelve a Colombia o Bogotá un día y vuelve a Europa, no puede hacer eso. Son 90 días en 180, quiere decir que podría estar máximo 6 meses de turismo en Europa por año y distribuyéndolos en las dos mitades del año. Bueno, yo espero que esto haya servido, yo igual voy a dejar estos links para que ustedes los miren. Y la recomendación principal es, mire, no se confíe lo que un pelado como yo en internet le dice, a dónde puede ir, a dónde no puede ir. Si usted quiere viajar, haga usted la tarea, investigue en internet. Ahora, todo el mundo tiene internet ahora, entonces investigue en internet qué es lo que necesita. No se deje echar cuentos, no se deje hacer, ah, que yo le tramito la visa, que no sé qué. No se deje echar esos cuentos. Haga usted misma la tarea. Si necesita, por ejemplo, ir a Grovelandia, o quiere ir a Grovelandia, ese es su sueño de la vida, aquí, súper bonito debe ser. Bueno, entonces investigue cómo conseguir ese permiso del gobierno danés para ir hasta allá. ¿Sí? ¿Cuál es su plan? ¿A dónde? ¿Qué ciudades quiere visitar? Todo eso. Haga la tarea y no se confíe, digamos, de lo que yo le digo o lo que alguna persona le dice normalmente. Bueno, muchas gracias.